Música Esa luz que brilla en el cielo Esa luz que nos guiará A luz a las vidas El que me mirará Vayamos, te adoraremos Con tu vida Que con el mundo salga al rey del sol Celebraremos con gozo Que se oiga toda la tierra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz En Navidad Número estrella El momento brilla Esa luz que nos guiará Hacia donde está Y encontrado Adoraremos Y traeremos En Navidad 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 Vayamos, te adoraremos Te adoraremos Y traeremos Con gozo En Navidad En Navidad Con gozo Con gozo Que se oiga toda la tierra En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Que ya nos guiará, hacia la derecha Te dejaremos conmigo, conmigo, conmigo Que te ayudará a la tierra, a la ciudad de tu Has mirado la luna en la vida Porque ya en fin de brisa Que ya nos guiará, hacia la derecha Y por favor, adoraremos Y traeremos conmigo, conmigo, conmigo En la vida